Sé que están cansados, la verdad es que ha sido una ardua mañana. Un otro breve anuncio. El foro de debate que tenemos programado, como venimos un poquito retrasados en el tiempo, lo vamos a pasar de, empezó originalmente a las 3 de la tarde, lo vamos a pasar a las 3 y media. Entonces, para que ajusten su agenda. Bien, vamos a iniciar el foro a las 3 y media. Posterior a esta conferencia que va a iniciar, tendremos ya nuestro receso para la comida, de manera que no se vayan muy lejos, no tenemos mucho tiempo, entonces aquí en frente está el McDonald's, digo el Burger King. Bueno, nuestra siguiente conferencia se titula Red de Colaboración Multimedia e IPv6, la va a impartir el maestro Fernando Guillén. Él es director de innovación para el Instituto Jaliciense de Tecnologías de la Información. Les pido por favor que le demos una cordial bienvenida con un aplauso. Terminando su presentación, entonces haríamos nuestro receso para la comida. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes a todos. La hora de la plática no ayuda mucho, pero la buena noticia que les tengo es que es una plática corta, 30 minutos. Fundamentalmente, en el contexto de esta temática de IPv6, IPv6, consideramos conveniente, con el comité organizador de este importante evento, el incluir una temática que es complementaria, que no se trata específicamente de tecnologías, o de una tecnología específica de desarrollo de software, sino de un modelo de colaboración que apoya la gestión de desarrollo de software. Y ese modelo es redes de colaboración. Es probable, varios de ustedes académicos, que estén ya familiarizados con este modelo, que no es un modelo nuevo, realmente es un esquema de trabajo que tiene realmente cientos de años, pero que últimamente ha sufrido algunas modificaciones y se ha formalizado en términos de integrarlo de mejor forma a esquemas de vinculación, por ejemplo, y a esquemas de desarrollo tecnológico. Y eso es redes de colaboración. Como les comentó amablemente mi presentador, yo soy Fernando Guillén, director de innovación del Instituto Jalisciense de Tecnologías de Información. Mi formación, nada más para tenerlo de referencia, yo soy industrial, del 87, hace tiempo, con una maestría en sistemas de manufactura y un doctorado en ciencia e ingeniería de materiales. Esa es mi formación. Bueno, lo que vamos a presentar aquí fundamentalmente es una descripción general del modelo de redes y pues es justo darles el contexto de este modelo de redes. El IHALTI, ustedes probablemente conozcan los resultados del trabajo del IHALTI como el centro del software que está en Plaza del Ángel, en López Mateos y Cubilete y que es el primero de varios esfuerzos que se desarrollaron en el país para fomentar el desarrollo de empresas que desarrollaran software, pero de alto valor, de alto valor agregado. Y entonces, en principio, el IHALTI, uno de sus objetivos fue desarrollar estas infraestructuras. De hecho, los proyectos continúan. Hay un nuevo parque por desarrollarse en Chapala que va a tener como temática el desarrollo multimedia y hay un parque en proceso de construcción también que va a tener como temática servicios de tercerización y procesos de negocios. En donde viene muy bien, por cierto, el concepto que nuestro anterior presentador muy bien describió en términos de aplicaciones móviles. Pero no es, entonces, la única línea de trabajo del IHALTI. Otra de las grandes líneas de trabajo en los años recientes ha sido fundamentalmente el trabajar con innovación, procesos de innovación y talento humano. Y a ese respecto, pues una de las modelos que el IHALTI decidió que estratégicamente era bueno seguir es el modelo de redes de colaboración. ¿Qué es una red de colaboración en lo general? Bueno, es un grupo de personas, representantes de organizaciones que pueden, entonces, orientarse hacia diferentes objetivos como podrían ser desarrollo tecnológico, como podrían ser también negocios. Ese es otro concepto interesante que podemos ir comentando a lo largo de esta breve plática. Y, desde luego, podría ser también el trabajo en ciencia básica. Eso es evidente. Las redes de colaboración en ciencia básica son las que tienen, para mi gusto, más tiempo de vida. Las redes de negocios, de manera informal, también podríamos decir que tienen cierto desarrollo. Y la novedad aquí, al menos también en mi opinión, son las redes de desarrollo tecnológico. Aquellas redes que involucran academia, industria, y en ciertas ocasiones cuando convenga al sector público, son esas redes orientadas hacia la propagación del desarrollo tecnológico a partir de una necesidad de mercado. Y esa es, fundamentalmente, la razón de las redes de colaboración. Ahorita vamos a llegar de lo general, lo particular, a hablar por qué IPv6, por qué multimedia, por qué desarrollo multimedia, etc. Un modelo general de redes y HALTI es el trabajo con, fundamentalmente, el sector académico y empresarial. El sector público fungiría, en este caso, como un cliente, usuario, beneficiario de la actividad de las redes. El modelo IHALTI, en lo particular, establece que hay tres líneas estratégicas en esos términos. Proyectos, que es lo típico, proyectos de desarrollo tecnológico, pero también trabajar con educación continua y también trabajar con servicios de alto valor. Una estructura de una red, una estructura de una red se basa, entonces, en un grupo de organizaciones que, a su vez, pueden establecer una red que le llaman extendida o ampliada, eso es cierto. y allí viene entonces una de las recomendaciones al respecto de la formación de una red. El establecer entonces un grupo de trabajo esbelto, un grupo de trabajo que no represente el riesgo de actividad burocrática o que se desvíe de la orientación principal de la red. El esquema de las redes IJALTI está allí establecido, hay academia, hay empresa, hay la participación eventual de gobierno como habilitador, como proveedor de fondos eventualmente y el IJALTI como articulador y gestor estratégico. ¿Cuáles son las premisas de una red de colaboración y ahorita hablando de ya trató